La Plaza de la Nogalera fue el escenario del pregón y la entrega de reconocimientos y escudo de oro con motivo de la celebración del Día de Asturias en Torremolinos. La jornada comenzó con una misa a la Santina patrona de Asturias y seguidamente se pudo disfrutar del pregón de este año que estuvo a cargo de la alcaldesa de Belmonte de Miranda, Rosa Rodríguez, que estuvo acompañada en este acto institucional por el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y miembros de la corporación. Ya el sábado tuvo lugar la inauguración de la Plaza de Asturias en Torremolinos, un acto muy importante para toda la comunidad asturiana que además contó con diferentes actuaciones musicales. Posteriormente, autoridades e invitados se dirigieron a la sede del Centro Asturiano en Torremolinos, ubicada en el recinto ferial. En la ciudad de Asturias tenemos una degustación de productos asturianos. Entre otras cosas han traído un poquito de cecina, caña de lomo, chorizos de cerdo y de vaca, sobre todo de ternera. Tenemos un poco de pan de marañuelas, que es una repostería típica asturiana, va hecha con anís y está muy rica también, y luego una variedad de quesos, quesos de oveja y de vaca. Los afogalpitu, el afogalpitu pimentón, ahumaos, un poquito para que, estando lejos de la tierra, también podamos disfrutar de nuestros productos. Proyecto que por fin ha culminado de una forma tan brillante como hemos visto hoy, con esos bailes populares, pericotes, chiringuelos y la banda de gaitas. Ha sido un acto muy emotivo y muy bonito. Bueno, hemos estado efectivamente cada año, el Día de Asturias, sobre todo nuestro concejal Ignacio Rivas, pues ha sido un poco maestro de ceremonias por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, en contacto con toda la comunidad asturiana y lo hemos celebrado, claro, todos los años. Hoy es un día un poco especial, no se hace todos los años. Este acto del que acabamos de llegar, la inauguración de una plaza con el nombre de Asturias, pues fíjate lo que es. Además es una plaza que parece un rincón de Asturias, con arboleda, con pradera, bueno, inimaginable, ¿no? Y además con una asistencia de público muy importante. Ya para rematar, porque nosotros ya nos vamos mañana, pero han sido unos días muy especiales. Rosa, volverán, ¿no? Porque ya hay plaza de Asturias. Es verdad, ahora ya tenemos un sitio además bien céntrico, que se ve bien y volveremos con más tiempo y más relajados. 25 años que el centro asturiano está con nosotros, decidieron venirse de Málaga aquí. La relación con Málaga es de más de 40, pero con nosotros son 25 años muy fructíferos, porque es una comunidad completamente integrada, que ha aportado económicamente, social y culturalmente muchas cosas a la ciudad. Y estamos muy agradecidos y orgullosos de que estén aquí. Además se han ganado el cariño de todo el mundo. Bueno, pues ayer precisamente en el pregón lo decíamos y hoy hemos tenido la inauguración de esa plaza de Asturias, que con mucho orgullo es un trocito que vamos a tener de Asturias y que además corresponde a esos 25 años de fidelidad con nuestra ciudad y de promoción también de sus productos. Hoy estamos en el centro asturiano siguiendo la celebración del Día de Asturias y bueno, también compensa tener ese gran pueblo aquí en nuestra ciudad y poder disfrutar de la gastronomía, de la cultura y de esa buena gente que son los asturianos. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Una jornada que concluyó con la mejor comida asturiana de Belmonte de Miranda.